Entiéndelo Y escápate, te doy dos minutos, aquí estoy afuera No pierdas tiempo, no te pongas nada, que mi amor te espera El asiento de atrás, mejor su ir, no hallarás Quiero despertar contigo a orillas de una carretera Y escápate, te doy dos minutos, aquí estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres contigo te quedas Hoy mi carro es hotel, no hay testigo más fiel No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezca Escápate Escápate El asiento de atrás, mejor su ir, no hallarás Quiero despertar contigo a orillas de una carretera Y escápate, te doy dos minutos, aquí estoy afuera No pierdas tiempo, no te pongas nada, que mi amor te espera El asiento de atrás, mejor su ir, no hallarás Quiero despertar contigo a orillas de una carretera Y escápate, te doy dos minutos, aquí estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas Hoy mi carro es hotel, no hay testigo más fiel No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezca Escápate El asiento de atrás, mejor su ir, no hallarás Quiero despertar contigo a orillas de una carretera Escápate 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 En Twitter, en Youtube, en Facebook Muchísimas gracias Y un saludo, un beso y un abrazo enorme hasta donde estén Especial para Sarai Hernández, para María José Coronado, Fernanda Gómez, para Bianca Sandoval, para Sara Valeria, para Ale Jiménez, para Kimberly Romero, Leslie Sandoval, Betty López y Juniva Parra Un saludote, muchísimas gracias por todo el apoyo, espero seguir contando con eso, con ello Un beso, un abrazo para todos, espero que lo compartan, que le den like Muchísimas gracias Un beso, 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 un Gracias.